hola buenas tardes amigos de youtube espero que se encuentren muy bien y el día de hoy yo quiero compartir este vídeo y este es el primer vídeo de una serie de manualidades que voy a empezar a hacer de libros de recetas libros de naturaleza diarios y pues quiero comenzar con este para enseñarles cómo yo guardé mis calcomanías para tenerlas accesibles para mis proyectos de una forma más organizada y yo compré esta carpeta en la walmart y la compré de una pulgada y media para poder guardar mis calcomanías y tenerlas listas para cuando empiece yo a hacer mis proyectos y yo quiero compartir que todas mis calcomanías son de tiendas de descuento como dollar tree y dollar store así aquí yo no más tengo esas dos de esas dos tiendas y aquí al principio yo tengo este dos paquetes de una de una dollar store y por un dólar pues está muy bien y como se dice muy buena calidad las calcomanías yo las he visto en joan's y michael's y están un poco caras pero yo he tenido la suerte de conseguirlas a un buen precio y bueno así es como acomode yo mi carpeta con mis calcomanías y si se fijan son bastantitas entonces éste también conseguí yo en walmart estos divididores para poderlas meter y esta cartulina para que la hoja esté firme y no se me salga de ahí y bueno aquí en este es de la dollar tree y este es para un libro de cocina que voy a hacer también voy a hacer un libro de naturaleza me gusta mucho la naturaleza y tengo fotografías de pajaritos mariposas flores silvestres y voy a hacer ese libro y pues miren que bonitas muy buena calidad muy baratas son de tres dimensiones estas las compré recientes esta las compré apenas hace como una un mes pero las algunas que tengo ya con ellas tres años como ésta ya tengo con ella tres años o cuatro está también y no empezado entonces ya me decidí hacer mis libros esto también no tiene muchos hoy esta es de otra tienda mía esta es la marca de dólar dólar tree y esta es una esta marca la tiene una tienda de descuento que se llama dólar store está cerca de donde yo vivo todo es forever in time esta marca de la dólar tree ya también tiene como tres años conmigo de la dólar tree y este es para un libro de de mi jardín que voy a hacer de mis flores del jardín también se puede hacer para hacer un regalito yo tengo un video ahí de un regalito que hice con una caja de mentas y éstas se pueden usar muy bien en estos proyectos miren en casi en algunos tengo de dos paquetes en otros de uno para tener espacio suficiente miren aquí viene otra vez de la dólar store me gusta mucho lo victoriano y miren estas que bonitas están con piedritas tres dimensiones por un regalito también conmigo ya tiene como dos o tres años y es de la dólar dólar tree miren estas también que bonitas más flores estos son de algunos pensamientos estas las conseguí hace como tres semanas en dólar tree estas también ya tienen un año que las conseguí ahí mismo en la dólar y estos son dos paquetitos miren a veces es bueno tener uno esta para hacer un regalo y quedarte uno uno tú por esto compré dos pero de todas tengo un paquete la gran mayoría es un convención de la dólar dólar tree muy bonitas este que tengo aquí fueron de las primeras que compré yo en dólar tree ya tiene esta como cinco años o seis conmigo y algunos para proyectos de escuela de mis hijas y cumpleaños y pues bueno ya estamos llegando casi al final para días de paseo y aquí es el último y bueno espero que les haya gustado este video de cómo guardar nuestras calcomanías y pues espero que también les haya gustado la colección que tengo de calcomanías y pues si les gustó déjenme sus comentarios sus likes y suscribanse a mi canal si no lo han hecho y como les repito esta es una serie de manualidades que voy a hacer y este va a ser el primero y siga esperen mis videos de manualidades de proyectos que no he empezado y algunos que empecé y no terminé voy a compartirlos con ustedes para que los busquen en youtube en mi canal Hola Creations y también algunos ya van a empezar a aparecer en Pinterest en Hola Creations y también en Instagram Hola Creations para que me busquen también en esas redes sociales y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy y espero que tengan un lindo día y nos vemos para el próximo video